Rosy, ¿cómo le va? Agustina Rivas lo saluda. Quiero preguntarle en línea de lo que usted está diciendo, porque aquí lo vemos con muchísima preocupación, entiendo que es del gobierno también, pero si están haciendo algún análisis, si temen que estas situaciones se puedan repetir, porque hay amedrentamientos que se quedan en una amenaza, pero hace menos de 48 horas veíamos un atentado muy concreto en una unidad básica en Bahía Blanca, del Frente de Todos. Entonces la pregunta es si temen que esto siga escalando, si hay indicios de que esto pueda seguir sucediendo. Bueno, en primer lugar repudir el hecho de lo que sucedió en Bahía Blanca, un abrazo solidario a todos los compañeros del Frente de Todos, en general de Bahía y en particular a los compañeros de la Cámpora, que son los que estaban en ese lugar, en ese local. El hecho se está investigando, nosotros estamos atentos a una situación de esta característica, es un hecho claro de violencia política, y cuando suceda en este tipo de circunstancias tienen que pretendernos el alerta absolutamente a todos, no solamente a los que han sido víctimas de la destrucción de su local, con los panfletos esos intimidatorios, sino al conjunto de la dirigencia política oficialista y opositor, porque las disputas políticas y las diferencias políticas en democracia se dirimen con los votos, con el conjunto de la sociedad opinando y el conjunto del pueblo opinando cada dos años en un proceso electoral. Los argentinos no queremos violencia, la violencia que se termina generando claramente tiene etapas, la violencia discursiva, la descalificación permanente, el insulto agraviante en forma permanente, es una etapa previa para que después sucedan este tipo de hechos. Obviamente que el hecho está siendo investigado, y a partir de la investigación esperamos encontrar a quienes son los responsables de un hecho de esta característica, pero claramente es un hecho de violencia política, y vuelvo a decirlo con absoluta tranquilidad y con absoluta contundencia, la Argentina no puede permitirse la violencia política, las diferencias entre los sectores políticos se dirimen en una democracia cuando uno expone su propuesta, se presenta a las elecciones y es el pueblo el que termina decidiendo. Rosy, ¿cómo le va? Cintia García los saluda. Si uno lee las amenazas que recibió Norma López, son tremendas, uno dice vos de peronista no tenés nada, cerda feminazi, y hablan de que se van a cumplir profecías, todas ellas que refieren a situaciones de eliminación y demás. El hecho Bahía Blanca, este hecho, no corresponden estrictamente a los lugares donde fueron, sino que corresponden a todo el arco político nacional. En esto de que esto no se convierte en una escalada, primero, ¿hubo algún dirigente de la oposición en Santa Fe que se solidarizó con la situación? ¿Y qué le pide a la dirigencia opositora? En primer lugar, con esa amenaza de feminazi, claramente la situación de género y la condición de género de Norma pesa, digamos, ¿no? Entonces genera mayor violencia, como para dejarlo claro que también en el medio de todas estas amenazas hay una fuerte condición de género. ¿Qué espero de la dirigencia política, de toda la dirigencia política como mínimo de mi provincia, que repudie el hecho de manera contundente y que acompañe y si se la dirige? No tengo dudas que esto va a terminar sucediendo. Digamos, lo mismo espero con lo que sucedió en Bahía Blanca. Las agresiones y el uso de la violencia en la política merece ser repudiada absolutamente por todos, de manera clara y de manera contundente. Supongo yo que en las próximas horas, al menos en el caso de Norma, se van a empezar a producir esas solidaridades y esas adhesiones, pero creo que es lo mínimo que se necesita para tener una respuesta unívoca. La Argentina es un país que hace muchos años decidió vivir en democracia. En democracia están presentes todos aquellos pensamientos democráticos, aquellos pensamientos que se alejan del respeto por el otro, que lo que intentan imponer es una voluntad a partir de la violencia, a partir de la agresión, a partir de la amenaza y de la extorsión, obviamente tienen que ver con otra cosa y tienen que ser juzgados por el lugar que tiene la democracia para que sean juzgados, que es el derecho penal. Ministro, José Agustín, un abrazo grande. Muchísimas gracias, Ministro. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Ya saludamos al querido amigo Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Antonio, Agustina, el gusto de saludarlos a todos allí en la querida mesa del diario. Estaba escuchándolo, viéndolo, al Ministro Rossi y todo lo que se habló de la violencia en Bahía Blanca. Me parece que permanentemente hay una apología de la violencia y no necesita ser física. Todas las mentiras que uno puede constatar que se dicen desde los medios de comunicación también es violencia. Violencia es mentir, como decían los redondos, tan violentos y tan despiadados, tan soberbios y tan despiadados. Como decía la canción, violencia es mentir y están mintiendo de una manera desembosada permanentemente. Y creo que luego viene el hecho físico de la violencia y que lo que ha sucedido en Bahía Blanca finalmente no tendría que ser una sorpresa, Antonio. No, y lo de Rosario, con la dirigente Norma López. Pero fíjate que van por todo, Víctor Hugo. Primero fue la Sputnik V, que era una vacuna que era veneno, que era esto, que era lo otro. Ahora es AstraZeneca. O sea, van por todo. Sí, hay un recorrido que uno se ha permitido hacer. Primero era no a la vacuna. No a la vacuna. Es decir, la vacuna no. De ninguna manera la vacuna. Cuando apareció la Sputnik V, el tema da historia que armaron respecto a esa vacuna. El daño que hicieron. La forma que instalaron en muchísima gente que todavía se resiste a la vacuna justamente porque esa campaña tan odiosa que ellos hicieron, que era una mentira tras otra, porque no sabían absolutamente nada negativo, pero lo inventaban. La vacuna era veneno, la vacuna iba a matar, la vacuna no tenía aprobación internacional, la vacuna era un invento ruso, como si, por otra parte, Rusia fuera un país descartable en materia científica. La apriciaron por todos lados, pero lo hacían de una manera intencionada. Y entonces escribían contra la Sputnik V un artículo tras otro, porque eran diarios que sumaban sus voces editoriales en forma constante contra una vacuna. No querían que la vacuna surtiera efecto en la Argentina. Y después la de la Sinopharm. Cuando llega la Sinopharm, que venía con notables demostraciones, aprobaciones internacionales, con un 80% de eficacia, algo dijeron de China sobre la Sinovac, que es la que compra Chile, e inmediatamente la tapa de Clarín fue contra las vacunas chinas en general, para meter en la bolsa también la Sinopharm. Y eso es una mentira muy grave, una mentira aviesa, que también hizo muchísimo daño. Basta recordar cómo atacaron a la Sinopharm para entender a qué estaban jugando, o sea, que no estaba bien la rusa, no estaba bien la China, y ahora, en última instancia, el día antes del encuentro de los presidentes de Argentina y de México, de López Obrador y Alberto Fernández, salieron con que la AstraZeneca no tenía el cuidado, la vigilancia, el rigor que correspondía, que tenían otras o tienen otras vacunas, y eso también es mentira. En consecuencia, uno se pregunta, ¿hasta dónde pueden mentir? ¿Hasta dónde pueden descargar tanta violencia que después es recogida por esa gente que, Lauti, ponía al aire hace un ratito nada más? En un momento en el que, comparto, da para reírse, pero también hay un lado patético de todo esto, Antonio Agustina, que es aquel de gente que efectivamente todavía les cree a estos medios de comunicación. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y tenemos también unos destacados, mira, te doy el pie para que vos nos puedas analizar esto también, tiene que ver con este ofrecimiento, que supuestamente, bueno, llega de parte de Chile, ¿no?, para la ciudad de Río Turbio, en Santa Cruz, donde en una primera instancia, mira, vamos a compartir, esto es lo que se decía, ¿no? El gobierno rechazó una donación de 15.000 vacunas de Chile para Río Turbio, así lo informó la Cancillería chilena al Senado de su país. El lote incluía dosis de Pfizer y de Sinovac. Esto es lo que primero se comunicó. Ahora, después conocemos esta y otra información, ¿no?, que la comparte bien ahí, data clave, dice, Argentina rechazó donación de 15.000 vacunas de Chile porque contenía material no aprobado por ANMAT. Se trata de dosis de Pfizer y Sinovac destinadas a la ciudad de Río Turbio, en Santa Cruz. La ANMAT declinó el ofrecimiento de la Cancillería transandina porque el lote incluía compuestos que no están aprobados en el país. La administración de Alberto Fernández no explicó los motivos, pero Salud aseguró que no existió una oferta formal. Bueno, esto es poder entender un poco mejor después la noticia, ¿no?, porque son componentes que ANMAT no aprobó en nuestro país. Tal como lo has dicho, pero ellos consiguen durante un buen rato generar otra vez la idea de que es un gobierno despectivo, que está encerrado en una sola, como si esto fuera posible cuando están comprando todas las vacunas. Hoy salió lo de CanSino Biologic. Es decir, todo lo que se pueda se trae para la Argentina. ¿Por qué le dirían que no a vacunas que pudieran ser aprobadas? Creo que además el procedimiento no tuvo el rigor que implica tomar contacto en gobierno con otro. No me parece que un intendente local o una persona de buena voluntad llame a Río Turbio y diga, mire, ahí como van muchos chilenos, porque van muchos chilenos todavía a cobrar haberes de los tiempos en los que han trabajado en la Argentina, jubilaciones, etc. Como van muchos chilenos, nosotros también queremos aportar estas vacunas, así que le mandamos un camión de vacunas. Me parece que no es así, que el tema es muy serio, que hay que saber qué es lo que se da, que esto tiene que tener algún tipo de aprobación. Salió la noticia, que es exactamente lo que has presentado, Agustina, y de inmediato lo que hicieron fue embarrar la cancha, tratando de mostrar que el gobierno argentino había sido alguien que desestima un intento de ayuda y que lo hace caprichosamente cuando están los fundamentos puestos sobre la mesa. Son las barbaridades en las que incurren todos los días pero siempre tengamos en cuenta que no es algo casual, ya no es un error. Se trata siempre de la decisión de causar todo el daño posible. De cada uno de estos episodios, eso sacan una ventaja. La sacaron cuando anunciaron que la Sputnik V no servía para nada y no estaba aprobada. Tomaron ventaja cuando dijeron que la Sinopharm tenía un 3% de eficacia y que era testimonial darse esa vacuna. Y también generaron algo contra la vacuna china. Y ahora con la AstraZeneca nos faltarán también algunos comentarios negativos. No se cansan de mentir y lamentablemente muchísima gente no se cansa de creerles o de jugar a que les cree y esto es lo que determina todo el daño que cada tarde tenemos que comentar. Víctor, tenemos que hacer una pausa, pero no te olvides del espacio ahí. Estoy con mucho gusto, esperando el momento. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo grande. Hacemos ahora sí una pausa, ya venimos.